El consejo número uno para viajar más barato en avión es reservar con anticipación, ya que muchas aerolíneas ofrecen precios más bajos para aquellos que reservan con antelación. A medida que se acerca la fecha del vuelo, los precios aumentan debido a la demanda y la disponibilidad limitada. Por lo tanto, es importante que reserves tu vuelo lo antes posible para asegurarte de obtener el mejor precio. También es recomendable monitorear los precios de los vuelos antes de reservar para asegurarte de que estás obteniendo el mejor trato. El consejo número dos es ser flexible con fechas y horarios. Elige vuelos en días de la semana o fuera de temporada para ahorrar dinero. Ser flexible con las fechas de tu vuelo puede ayudarte a ahorrar dinero. Viajar fuera de temporada, durante la semana o cuando hay ofertas es una manera de evitar las fechas de alta demanda y, por lo tanto, el aumento de precios. Al ser flexible con tus fechas de viaje, puedes encontrar vuelos más baratos y ahorrar dinero en tu próximo viaje. El consejo número tres para viajar más barato en avión es ser flexible con el destino. En lugar de tener un destino fijo en mente, considera ser flexible y considerar múltiples opciones de destinos. Al ser flexible con el destino, puedes encontrar vuelos baratos a lugares que pueden ser igual de interesantes o incluso más que el destino original que tenías en mente. También puedes utilizar herramientas en línea, como Kiwi, para encontrar el destino más barato seleccionando cualquier lugar en vez de un destino específico. De esta manera, puedes obtener vuelos baratos y ahorrar dinero en tu próximo viaje. El consejo número cuatro para viajar más barato en avión es utilizar bolsas en vez de maletas. Las bolsas de compras se consideran como equipaje de mano en algunas aerolíneas y siguen las mismas normas de dimensión y peso que las maletas, por lo que puedes transportar más a bordo sin tener que pagar extra por ello. Al utilizar una bolsa en lugar de una maleta, puedes ahorrar dinero en el costo del equipaje y, por lo tanto, viajar más barato en avión. Sin embargo, es importante tener en cuenta las políticas de equipaje de la aerolínea antes de viajar y asegurarse de cumplir con todas las regulaciones. Por último, el consejo más importante para ahorrar en tus vuelos en avión son los programas de lealtad de las aerolíneas. Los viajeros frecuentes suelen permitir a los viajeros acumular puntos o millas cada vez que realizan un viaje con esa aerolínea o sus socios. Estos puntos pueden canjearse por descuentos en vuelos futuros, equipaje adicional o incluso estadías en hoteles. Además, los viajeros frecuentes suelen ser priorizados en la asignación de asientos y pueden recibir otros beneficios y promociones exclusivas. En resumen, los programas de lealtad pueden ser una excelente manera de ahorrar dinero en vuelos futuros y obtener otros beneficios y ventajas en el camino. Te dejamos en la descripción del link para asociarte a uno de los programas de millas más ventajosos, el programa Smiles de Gol que te regala millas por asociarte para que empieces a planear tu próximo viaje.